Muy bien, nos encontramos en el acceso norte al Bolsón, en la planta de gas envasado que Copetel tiene aquí en el sector, donde los empleados están llevando adelante una medida de fuerza a través del sindicato de empleados de petróleo y gas privado de Neuquén, La Pampa y Río Negro. Vamos a escuchar primero al delegado regional. ¿El delegado regional? Secretario Administrativo del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén. ¿Su nombre? Marín Osvaldo. Osvaldo Marín. Osvaldo, ¿en qué consiste básicamente este reclamo? Bueno, allá por el mes de septiembre nosotros firmamos un aumento salarial para todos los trabajadores de GLP. Inclusive en eso está Copetel. Copetel se negó a firmar ese aumento salarial. Esos querían negociar en forma individual con el sindicato. Es algo que no va a encontrar la ley, no lo podemos hacer, ¿cierto? Porque estaríamos discriminando al resto de los trabajadores. Bueno, Copetel se ha negado a escuchar nuestro reclamo. Yo en el mes de diciembre estuve hablando acá con la empresa. Le dije que lo deberían pagar. ¿Esta medida es contra Copetel o abarca a todas las... Copetel nada más. El resto de las empresas lo han pagado. ¿Y ustedes están pidiendo concretamente un porcentaje? ¿Cómo? ¿Todas las empresas han pagado menos Copetel? Menos Copetel. Te sigo contando. Hemos pedido a la empresa Copetel de que hagan una oferta para poder negociar. Y desde entonces no hemos tenido más respuestas. Lo hemos citado al Ministerio de Trabajo. No van. El martes último, el día 30 de enero, hicimos la denuncia del Ministerio de Trabajo que no dan cumplimiento. Le dábamos un plazo de 24 horas, no cumplieron. Pasó todo febrero prácticamente y no tenían respuestas. No tenemos respuestas. El martes pasado estuvimos en Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo, tratando de que se acercara Copetel. ¿La comisión directiva de Copetel no los recibe? ¿Cómo es la situación? Hoy no ha venido. Pero cuando hemos tenido charla, no nos da respuestas. Perfecto. Bueno, ¿ustedes qué es lo que están solicitando puntualmente? Que paguen el aumento salarial que hemos firmado. ¿De cuánto? El 24%. Después había una cifra de 3.000 pesos pagar en dos cuotas, que ahora en febrero vence la segunda. Además tiene deuda con entidad de alrededor de 650.000 pesos. Una cifra importante. Además debe ser importante, es un delito que está cometiendo, porque es aporte de los compañeros trabajadores. A mí me descuentan, y así es como me descuentan, me tengo que aportar. Copetel no aporta, entonces es un delito. Que seguramente, si se mantiene en esta postura, tendremos que hacer alguna denuncia penal por eso. Pero bueno, el representante local. Vamos a dialogar con el representante de tu nombre. Santibano. Santibano, Juan. Santibano, como para que la gente sepa, ¿cuánto están ganando un empleado que entra promedio, digamos, y a cuántos seis días, si es que le den el aumento? Y mirá, nosotros por el trabajo que hacemos, o sea, no te puedo dar la hora, porque somos todos a diferente escala. Pero con el, supuestamente, supuestamente, o sea, teníamos que, eso tenía que haber aportado desde el mes de febrero. Pero es un salario que les alcanza para, por ejemplo, una familia, para mantenerse, para pagar el alquiler. Y sí, y aparte por el trabajo que nosotros hacemos, porque la verdad estamos trabajando en la planta allá. Pues siempre se dice que ustedes ganan mucho en relación a un sueldo promedio acá en la zona, y que Copetel, por ser una empresa local, no lo puede pagar. ¿Ustedes coinciden en esto? No, hoy por hoy no, estamos igual todos, todos iguales, estamos corrando todos iguales. Santibano, ¿cuántos son los empleados que se ven afectados por esta medida? Somos en total de acá, con línea sur, alrededor de 27, 30 empleados. Correcto, la planta está trabajando normalmente, se está entregando el gas a los usuarios, ¿cómo es la situación? Sí, se hace, si bien estamos acá de paros, nos está desabasteciendo, nos está... ¿Siguen entregando? Sí, siguen entregando. ¿Cuál es la relación de los trabajadores con el consejo de Copetel? ¿Tienen comunicación? ¿Vienen aquí? ¿Ven la situación salarial de ustedes, laboral? Y... ¿Hay comunicación? Sí, poca, es bien poca la que se puede hacer. ¿Con esta medida de fuerza empezó y hasta cuándo se va a extender? Y hasta tiempo de interminado, hasta que ellos, a ver qué propuesta van a hacer. ¿Dejan salir los camiones para buscar más fluido? ¿Cuál es el trabajo concreto? No, 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 lo más esencial no es más, si vienen por una garrafa o algo así. O sea, básicamente, la atención al público, el que necesita el gas se le va a dar, pero los camiones no se mueven, el reparto no se hace, y el gas que tiene que llegar a los hogares del noreste chubutense, a la línea Sur Río Negrina, a Bariloche, ¿qué pasa con eso? No, 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 nada. ¿Se hace cargo, Gopetel, de la situación? Sí, sí. Acá, discúlpeme, acá yo tengo el acta acuerdo que firmamos en el mes de septiembre. Dice, a partir del mes de marzo del 2012, un 12%, pagadero con los haberes de octubre. 7% a partir de septiembre, y después tenemos el 5% a partir de febrero. Ahora, ¿por qué no nos dicen cuánto es esto traducido en plata, cuánto ganan? Porque está el criterio de la gente que gana mucho en relación a cualquier otro empleado. No, 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 como el compañero delegado dijo, hay distintos sueldos, no podemos decir... Pero un inicial, por ejemplo, ¿cuánto está? ¿Cuánto está un inicial? Y más o menos con todo, o sea, sí, el básico sería de unos 5.000 pesos, más o menos. Que ahora no se sabría decir exactamente. Bueno, pero el problema que nosotros tenemos es que esta acta no la cumple. Tenemos dos cuotas de 1.500 pesos, una pagadera en noviembre y la otra en enero. ¿Eso tampoco se pagó? No se pagó nada. Este es el acta que nosotros tenemos. Ahora, siente que, a ver, algo de una razón ilógica, porque Gopetel, como su nombre lo indica, es una cooperativa que debería velar por no solo los integrantes de la cooperativa, sino su personal. Y con la directiva, la comisión directiva que tiene Gopetel actualmente, de una fuerte raíz social, ¿siente que están abandonando a los empleados de la planta? Sí, así ocurre, sí. Así ocurre. Nosotros hemos venido, sindicato, para que le den la ropa de abrigo, la ropa de trabajo a los compañeros, hemos tenido que venir nosotros e intimarlo. No cumplen con nada. Gopetel no cumple con nada. ¿Cierto? Siempre tiene caso con ropa, mala la forma de, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿El contrato discriminatorio que le han hecho los compañeros? Es raro, ¿no? Porque Gopetel, el actual Consejo, siempre brindan, van con la bandera de los humanistas y los defensores sociales de la Argentina. La Igualdad de Derecho, ¿dónde está? Claro, ¿no? Se contradice un poco. Ah, después de los contratos discriminatorios que le han hecho a los compañeros, que... ¿Cómo son? Que tienen que negar la familia. ¿Cómo? ¿Lo puede repetir eso? Que tiene que negar, un contrato dice que tiene que negar la familia y un montón de pautas, supuestamente un contrato de tres hojas, de una sola hoja, este tiene tres hojas, hay muchas normas. Disculpame, yo te voy a explicar. Así los contratan, pero si son solteros, o sea que discriminan a la familia. Están discriminando a la familia, correcto. Hay otra cosa, mirá. Hacen dos años atrás tuvimos la misma situación. Ellos alegaban que la provincia le debía dos millones de pesos. El compañero secretario general, Guillermo Pereira, hizo todos los trámites para que Copetel pudiera cobrar ese dinero. Se lo pagó la provincia. Pero a los trabajadores no les pagó los ajustes correspondientes. Entonces siempre, siempre estamos cansados de que nos utilice Copetel para que nosotros hagamos los reclamos donde corresponde. Es una parte del negocio que ellos tienen. A nosotros no nos interesa. Nosotros queremos que los compañeros trabajadores cobren. ¿Van a endurecer las medidas de fuerza aquí? No sé si las vamos a endurecer, vamos a estar, pero vamos a estar todo el tiempo que sea necesario. ¿Hasta cuándo hay reserva de gas para abastecer a los vecinos que vengan a buscar las garrafas? Son secretarios de la administración. O sea, nosotros somos empleados. Nosotros, por ese tema, aquel vecino que tenga necesidad, que nosotros veamos que vienen con la garrafita, al hombro, caminando, le vamos a permitir que se lleven una garrafa. ¿Hay empleados administrativos vendiendo aquí entonces? Sí, 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 de abastecerse no se va a abastecer. Sí, para ellos necesitan una garrafa. Lo que no, no, no. ¿Y la situación, está la planta tomada, están de paro? No, no, estamos de paro, estamos de paro. Sí, sí, no está tomada la planta, estamos de paro. Bueno. Después de lo que me estaba diciendo por el tema de que decía que los sueldos nosotros son altos, o sea, primero hay que ver la clase de trabajo que nosotros tenemos. Estamos trabajando con GLP, o sea, con gas. Es un trabajo de riesgo. Es un trabajo de riesgo. Es un trabajo de riesgo, claro. Si ven, ya hace años tuvimos un accidente que, gracias a Dios, estamos todos vivos, eso no se tiene en cuenta, en el sentido de que, o sea, no se sabe qué puede llegar a pasar acá. Seguro. ¿Cumple las normas de seguridad mínimas, por lo menos, esta planta? ¿Han invertido Copetel en la seguridad de acá, de esta planta? Bien poco y nada, gracias. Bien poco y nada. Bueno, gracias, eh. Gracias a ustedes por esta visita. Y, bueno, ojalá que Copetel abra los ojos, se acente a negociar con nosotros. Y, bueno, es una medida que no la deseamos. Pero, bueno, no nos queda otro camino. Bueno, ahí estábamos entonces con los...